hola a todos y a todas vamos a continuar su nuevo capítulo de pokemon de argol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez todos menos caterpillar a nivel 25 y lo que veo no aprendieron ninguno nada no nada todos tienen sus mismos movimientos que tenían en el episodio anterior y ahora vámonos a subir al faro y subimos otra vez y vámonos a pelear contra ese marinero los marineros somos fuertes y simpáticos y tú también soy fuerte y simpático real acá poli war vamos a tirarle bola sombra si no caemos dormidos la primera pero no hay peligro porque no sé que aprenda a espabilar espabila está bien porque espabila puede causar mucho daño y el oponente está dormido además de que puede despertarlo este movimiento puede ser un arma de doble filo avila puede despertar un pokemon dormido y causarle mucho daño bueno pistola de agua a pesar de la lluvia no hizo mucha mucho daño y tokyo está al nivel 26 y eso es todo es amable y fuerte listo vámonos por el equipo vamos por el objeto primero voy a luchar con jasmina pero ya no está disponible y tú qué adelante vámonos estoy listo pues me va a sacar a macho vaya que coincidencia nos ya vamos a sacar a más a nuestros macho pero la única diferencia es que mi macho es más de más nivel que el tuyo suyo poco energía tiro vital ese macho cae porque cae casi aumenta el nivel saca polibor vamos a ver si es de un tiro vital sacamos con él una pistola de agua no es no es mucha cosa tiene compresión hace tiro vital potente acaba de derrotar a ese polibor y encima le hace un crítico no sé si era en serio ese crítico o no pero que ganamos ganamos en todo como era de esperarse tiene más ataque voy a colocar a batichica y justo en un preciso momento va a sacar un tipo lucha de un ataque a la de seguro acaba con él efectivamente sin crítico sin nada 100% real no fake wow tu fuerza es increíble super repelente en caso tal de que no encontrar muchos puros pokémon debiluchos este pequeñín siempre iluminaba el mar por la noche pero de pronto enfermó me cuesta respirar dicen que hay una farmacia estupenda en ciudad orquídea pero está al otro lado del mar no puedo dejar solo a Amphi quisiera pedirte un favor podrías ir a buscar la medicina por mí dejaré esa entrada abierta ya veo ahora vámonos a la ciudad orquídea pero antes hay dos cosas que tengo que hacer ya llegamos a la planta baja aquí se alzó esta de las fotos cuando me interesa ella debe ser luna efectivamente me encanta de conocerte soy luna por lunes como prueba de nuestra amistad tengo un regalo para ti hemos obtenido el pico afilado es un objeto que aumenta el poder de los movimientos de tipo volador deberías darle el objeto a un pokémon pájaro mis hermanos y hermanas dan por todas partes a ver si los encuentras vamos a ver el pilar podría sacarle un buen partido al pico afilado pero prefiero dárselo a batechica hasta que aprenda un movimiento de tipo veneno y de pronto le dé una flecha venenosa de pronto a un pajo que va a un pájaro dijo nunca dijo un poco a murciélago o a una mariposa pero no cuenta porque no tiene staff de tipo volador ni quiera ni que ya tiene staff de tipo normal y hay algo que ya hay algo más antes de ir a ayudar orquídea y es nada más y menos que lo de las cajas de sellos resulta que están que nos pueden dar en la canja mumu vamos a ver si miltang no se enferma otra vez una de ellas anda quizá vas a darte estos sellos pero veo que no tienes una caja de sellos bueno no te preocupes seguro que mi hermana te da una gracias como se ha recuperado completamente voy a darte esta caja de sellos con más agradecimiento tenemos la caja de sellos estas pokebolas se pueden personalizar pegándoles sellos primero selecciona cápsula en el menú de pc luego pega los sellos a tu gusto una cápsula y revís la pokebola como quieras son ella puedes probar distintas combinaciones mi hermana te hará sellos gracias mumu se ha recuperado completamente voy a darte estos sellos con más crecimiento luego a florales los florales podrían ser ideales para un pokemon de tipo planta cosa que no tengo las llamas para un tipo de fuego cosa que tampoco tengo creo que ya se podría dar el sello de las fiestas hablemos con esa niña de ahí para que nos de sellos ok vámonos el centro pokemon para así para así pegar los sellos vamos a ser jonathan vamos a las cápsulas y a editar si dice que no hay de fiestas por el momento le haré fiestas a cada uno por el momento por el momento mientras tanto mientras tanto no voy a usar letras en sello ni más faltaba mi hijo listo aquí listo listo y ahora el de fiestas vamos a asginárselo a Otro de fiestas para Tabusa Otro de fiestas para Tepilar Y uno de fuego para El resto Musculitos Otro para Jeffrey Este último Para Tichica Y ya tienen sus Colas personalizadas cada uno Aunque muchos Son iguales Y actores Tienen sus sellos iguales Así que Ahora vamos a Ciudad Orquídea Menos mal que tenemos Un Pokémon que surfea Aquí debe ser la entrada Para el frente de la batalla Pero lo que pasó Pero paso Vamos a surfear Vamos a ver Con que Pokémon o entrenador Nos encontramos Primero Vamos a ver Un Tentacul Un Tentacul Ya lo tenemos Ah, olvidé cambiarle a musculitos Pero no importa Bueno, si hubiera envenenado Un Tentacul Ya ha recibido mucho daño De parte de musculitos Porque Ya es Gracias a su habilidad Agallas Si encontramos Si encontramos una MT Imagen Mejor Le podemos enseñarle A musculitos Lo que es imagen Para así Darle bien fuerte Al proponente Cuando esté Con los Más Estado El veneno Y la parálisis Que daría menos daño Con la quemadura En esa invención Pero Ya está Encontrando Un Pokémon Nos encontramos Con una entrenadora ¿Vamos a Ciudad Orquídea? ¿Te apetece luchar antes? Sí Me apetece Maite Acá está Yo Empiezo Combate chica Vamos a usar El ataque A la Está a favor Más Y pico afilado Sí Es brutal El poder Justo Para el Gimnasio Que viene Y tenemos La MT Picoteo Vamos a Surfear Allá No encontramos Nada más Que Tentacles Pero No es problema De todas maneras Así Le peleamos Vamos a ver Si podemos Si ya Vamos a llegar A Ciudad Orquídea Sí o no 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 Súper Repelentes Para Así Poder Llegar A Ciudad Orquídea Rápido Como Pueda Súper Repelentes A ver Tenemos Más Repelentes O No Ah Sí Tenemos Repelentes Para Que Súper Repelentes Nos Echamos Uno Mientras Vamos Vamos En la Ruta 41 Nos Encontramos Con Un Entrenador Aquí El Agua Está Templada Estoy Muy A gusto Claro Que Lucharé Contigo Ok Claudio Saca Sheldr Y Yo Empiezo Combate Chica Que Vamos A Ver Si Un Ataque A Es Suficiente Para Acabar Con Sheldr No Nos Tira Supersónico Que No Vamos A ver Si No Se Llea Por El Hirse A Mismo Claro Hace Protección En Caso Tal Que No Nos Lleamos A Nosotros Mismos Suerte Es Normal Que No Se Hirió A Sí Misma Que Aumenta El Nivel Al 26 Tan Acá Tentacool Bueno Jeffrey Tiene Movimiento Tipo Tierra Así No Problemas Sin Problemas Bueno No No He Dado La Oportunidad Para Usar El No He Dado La Oportunidad Para Usar Neta Pero No Sir A Pugas Tóxicas No En Caso De Cambiar Podría Envenenar Suavemente Saca Tentacool Es La Forma De Evolucionar El Tentacool Lo Cuál Tiene Unas Defensas Impresionantes Normal Que No Tiene Terremoto Tira Rayo Burbuja Vamos A Ver Si Con Un Excaval Es Suficiente Para Acabar Con Ese Tentacool Tip Pero Con Ese Nivel Que Tenemos Que Nos Gastamos Como No Acabar Con Un Solo Golpe Estoy Como Capaz A Cambiarlo Por Jeffrey Y Seguir El Camino Aquí Hay Unos Remolinos Lo Cuales Pueden Podrían Dar Los O Pasar Por Él Usando El Movimiento Remolino La MO Aparece En Esas Versiones Nos Encontramos Con Otra Entrenador Aquí Hay Mucho Oleaje Pesa Mucho Nadar Lanza Callada 2 Y Yo Empiezo Con Jeffrey Nos Intimida Lo Cual Puede Ser Un Problema Ya Que Somos Tipo Siniestro Ya Que Tenemos Ataques Físicos Que Diga Bendita Bueno Bueno Si Da Golpe Está A Favor Pero No Le Causamos Mucho Daño Golpe No Nos Causa Mucho Daño Tampoco Está Confuso Debido Al Cansancio Vamos A Tirarle Golpe Cabeza Para Ver Si Retroce O No Flinchea No Flinchea Se Lle A Si Mismo Vamos A Ver Si Flinchea O Se Lle A Si Mismo Efectivamente Este Yarado Si Que Dio Mucha Experiencia Pero Si Puede Ser Un Gran Problema Va A Sacar Otro Yarados Y Asegurarse De Lanzar A Un Atacante Especial Vamos A Lanzar A Caterpila Y Que Lo Duerma Vamos A Tirarle Somnífero Y Está Omnido Como Un Tronco Aprovechemos Para Lanzarle Psico Rayo Vamos A Atacarlo No Vamos A Cambiarlo Por Si Las Moscas Ha Hicido Un Golpe Bien Rico Pero Lo Dobrimos Otra Vez De Nuevo La Ventaja Es El Más Rápido Otro Psico Rayo Bien Rico Y Encima Lo Confundimos Activa El Hass De La Confusión Pero No Va A Servir De A Mucho Porque Un Psico Rayo Más Y Acabamos Con El S Yarados Encima Aumenta El Nivel 27 Hemos Ganado A Rolante Me Has Vencido Bueno No Vamos A Darle Super Pociones Si No No Antes A Cambiar De Pokémon Sousa Muy Bajito De Nivel Pero Y Vamos A Pronto Alcanzará Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Si Es La Primera Vez Que Es Un En Mis Video Suscríbete Tu Video Todos Los Días De Acuérdate De Mi Canal Antes De Este Me Pueden Enviarles Saludos A Gardi 7 Nada S S Gertri GTV Historias De Terror Con Un Cor Willy Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtitulado